Y buenas tardes, mis queridos fiscales activos, gracias por estar ahí otra vez, otro sábado, queda poco, quedan dos clases, y esta, gracias a todos, es muy emocionante verlos, es un airecito de esperanza, de ilusión, de fuerza, es comprobar cada 15 días que no estamos solos, ni ustedes ni yo, que somos un montón de argentinos, que no hace falta que les cuente que es un momento dramático de la Argentina, gravísimo, donde vemos cada día cómo se van atropellando las instituciones, nuestras libertades, nuestros derechos, van por la propiedad privada, van por las libertades, por nuestros derechos, por las instituciones, van atropellando todo lo que encuentran a su paso. Estamos tristemente los argentinos aprendiendo la palabra autocrático. Decimos que este gobierno es populista, pero además autocrático. Una palabra que define claramente lo que sucede en la Argentina. La definición de autocrático es cuando la palabra de una sola persona se convierte en la ley suprema. Y eso es lo que nos sucede dramáticamente a los argentinos. Parece increíble por momentos darnos cuenta que luchamos contra una persona poderosa, ambiciosa, casi desquiciada, que quiere perpetuarse en el poder y lograr la impunidad. Y a su paso, por cumplir su objetivo, nos arrastra a millones de argentinos que queremos vivir, como decía la canción y como escribíamos algunos en el chat, un país que viva en paz, respetando al otro, respetando las libertades y los derechos. Es por eso que, a poco de empezar, este gobierno fue cuando muchos de nosotros empezamos a autoconvocarnos, a reunirnos, a juntarnos. ¿Cómo puedo hacer para defender mi patria? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que sé hacer yo? ¿Cuál es mi tiempo, mi espacio? ¿Desde dónde? Y casi sin saber, casi abrumados por lo que nos sucedía, pero salimos para adelante y nos fuimos dando fuerza y hoy somos un equipo muy consolidado, el de fiscales activos. Y en cada rincón del país. Da mucha alegría, como les decía, y mucha esperanza ver de todas las ciudades del país cómo se convocan, cómo se toman ese tiempito para convertirse en fiscales activos. Y recordarles una y otra vez que fiscales activos no es un mero fiscal electoral que cada dos años se sienta en una mesa o va a una escuela a ver que la votación sea transparente. Es mucho más que eso. La realidad argentina, la triste realidad, nos exige que seamos fiscales de la República, ¿no? Entonces, cuando apaguemos la cámara hoy, no dejamos nuestra misión. Es motivar al otro, es explicarle al otro que no se dé por vencido, que acá el secreto es no rendirse, no rendirse jamás, hasta que logramos ese país, logremos ese país que soñamos todos. Entonces, nos estamos capacitando para ser fiscales, pero las 24 horas y todos los días estaremos cuidando la República. Como aquellas damas mendocinas que bordaron con lo que tenía la bandera, que donaron sus abrigos, sus frazadas las convirtieron en poncho para que los patriotas con San Martín pudieran cruzar los Andes. Así como Belgrano, que era un abogado, decidió ponerse al frente de un ejército e ir al norte para defender la patria. Hoy la realidad nos exige otra cosa, estar activos, estar juntos y estar activos. Lo mismo que les exigimos a nuestros representantes, es hora de entender que lo tenemos que hacer nosotros. No podemos exigir lo que no hacemos nosotros. La democracia es eso, es el gobierno de todos nosotros. Elegimos nuestros representantes, pero los representantes salen de nosotros mismos. Por eso es que hay que perderle el miedo a la palabra política, hay que agarrarla con compromiso, con honestidad, con toda pasión que es la que sentimos por nuestra patria. Bueno, sin más, simplemente gracias, gracias a todos y salgan a pregonar nuestros valores y salgan a motivar a sus amigos y vecinos. La clase de hoy es la séptima. Quiero mostrarles el cronograma de las clases para que vean que quedan solamente dos, que es la próxima el 3 de julio y la última clase, que será el 17 de julio. Y ahí daremos por finalizado el curso, pero seguramente encontraremos otro motivo para reunirnos. Y sin duda, ya estamos en contacto, en comunicación, para que cada uno de ustedes en su ciudad pueda conformar el grupo de fiscales activos, que ustedes sean los referentes, que ustedes los capaciten, los motiven, los contengan, los sostengan y le transmitan ese amor a la patria. Los necesitamos a todos, a todos, absolutamente a todos. Las fechas importantes, que son las elecciones, la fecha de las elecciones. Recuerden que las PASO es el domingo 12 de septiembre. Vayan preparándose, organizándose, y para las elecciones generales, que serán el domingo 14 de noviembre. Esta séptima clase, quiero que recuerden que el acto electoral lo hemos dividido en tres partes. Y siempre quiero compartirles esa placa, en un A, B, C. Todo el acto electoral se puede resumir en tres etapas, A, B y C. A de apertura, B, corta, de votación, y C, de conteo. ¿Y por qué las coloreamos en rojo, la A y la C? Porque son los dos momentos más críticos del acto electoral. La apertura es hasta que logramos ubicar a las verdaderas autoridades de mesa, cada una en su mesa, y frenamos el primer fraude del día de elecciones, que puede ser cuando nos sientan una autoridad de mesa trucha. Por eso es un momento tan ríspido, donde tenemos que estar muy, muy, muy atentos los fiscales. La votación transcurre, obviamente, haciendo respetar el código electoral, como ya hemos visto en clases anteriores, y que los invito siempre a repasar las clases por nuestro canal de YouTube. Es importante que ustedes las vean, las revean, anoten los conceptos, y estén muy preparados para ser ustedes capacitadores de futuros fiscales. Y la última etapa del acto electoral, que es el conteo, que es el que vimos la clase pasada y que vamos a ver hoy una parte también del conteo, es sumamente importante porque es justamente donde se documenta lo que ha sucedido en todo el acto electoral. Hoy, entonces, les propongo ver un video que hemos armado, que quiero aprovechar para agradecer a las personas de nuestro equipo que han puesto todos los recursos que tenemos para brindarles el mejor material que podemos hacer, para que sea didáctico, claro, dinámico, y donde estén todos los conceptos bien resumidos para que a ustedes les quede grabado en las retinas y nunca más se olviden cómo se hace un perfecto recuento de votos. Entonces, vamos a ver hoy, la clase pasada vimos el conteo o el recuento de votos de la elección paso, o sea, de una elección primaria, donde hay internas. Ahora vamos a ver juntos un video bastante corto, donde vamos a ver el conteo de una elección general, que es la que va a suceder el 14 de noviembre. Lo vemos juntos. Hoy vamos a ver el escrutinio de una elección general. Una vez que se cierra la votación a las 18 horas, nos ponemos de acuerdo entre los fiscales de mesa y la autoridad de mesa en cuántos electores vinieron a votar. Luego limpiamos entre todos el cuarto oscuro, preparamos la mesa para el conteo de votos, el presidente de mesa quita la faja de la urna, abre la urna y la vacía, volcando los sobres sobre la mesa. Ahí cuentan los sobres de A1 para mostrarle claramente a los fiscales que no están pegados y hace piloncitos de 10 sobres. Una vez que acomodamos los sobres en pilones de A10, contamos el total de sobres. 10, 20, 33 sobres. Al cierre de la votación, nos habíamos puesto de acuerdo entre todos los fiscales y la autoridad de mesa que habían venido a votar 33 electores. Empezamos a completar el certificado de escrutinio, cada fiscal completa su certificado de escrutinio y el asistente completa el certificado en el pizarrón para que todos lo veamos. Lo primero que hay que completar es el circuito y la mesa, el número de circuito y el número de mesa que estamos escrutando para saber a quién corresponden esos votos. Si no recuerdan el número de circuito y de mesa, recuerden que está en la portada del padrón, el circuito 768 y la mesa 20. Completamos. Recuerden que todos los casilleros numéricos en los documentos del escrutinio deben ser completados con tres cifras. circuito 768 y la mesa 20, que debemos poner 0, 20. Dijimos que vinieron 33 electores a votar, entonces colocamos 0, 33. Luego, la cantidad de sobres que acabamos de contar sobre la mesa también han sido 0, 33. La diferencia entre la cantidad de electores que vinieron a votar y de los sobres es de 0, porque dio la misma cantidad. Entonces, la diferencia es 0, 0, 0. Recuerden que la ley acepta hasta más menos 5 de diferencia entre los sobres y la cantidad de electores que vinieron a votar. Vamos ahora a ver la apertura de sobres. Recuerden que el sobre debe abrirlo la autoridad de mesa para que se vea claramente a los fiscales que no queda nada dentro del sobre cuando saca la boleta. ¿Y cómo ubicamos las boletas en la mesa? Las enteras de cada partido junto con las enteras y las cortadas debajo de ese mismo partido. Por ejemplo, acá, las cortadas de este partido van con las cortadas y las enteras van con las enteras. Y así ubicamos todas las boletas de todos los partidos. Los sobres vacíos van a la urna. Recuerden que para las elecciones legislativas votamos cuatro categorías. Siempre tengamos presente durante todo el recuento de votos que votamos cuatro categorías y contamos por categoría. Es importante recordar esto porque la ubicación de las boletas depende de esas categorías porque el conteo se hace por categoría. Vamos a repasar ahora algunos casos especiales de votos válidos. Si la autoridad de mesa abre un sobre donde se encuentran dos boletas exactamente iguales para todas las categorías, una de ellas se rompe y la otra es válida. O sea, si hay más de una boleta válida en el sobre se cuenta una sola y el resto se rompe. Los sobres vacíos van a la urna. Otro caso es cuando dentro del sobre hay una boleta que está cortada a la parte de abajo. Ese voto es válido porque basta con que el encabezado esté entero donde uno pueda ver el partido, la categoría y la lista que se está votando. Entonces, acá se entiende claramente que la lista de Juntos por el Cambio en la cuarta categoría es válido porque tiene el encabezado intacto. Y esta es cortada, se ubica con las cortadas de ese partido. Otro caso especial de voto válido es lo que se conoce en la ley como borratina. La borratina es cuando está tachado el nombre de un candidato y se pone otro nombre de otro candidato. Eso no anula el voto porque es cambiar un nombre y apellido por otro nombre y apellido. Por supuesto que es válido para el nombre que está impreso en esa boleta. Esto es válido y se conoce en la ley como borratina. Recuerden también que si el sobre cuando lo abre la autoridad de mesa está vacío es un voto en blanco y que no les recomiendo contar los votos en blanco durante la ubicación de las boletas sobre la mesa. Los votos en blanco los contamos al final del certificado de escrutinio por diferencia. Otro caso de voto en blanco además del sobre vacío es cuando el sobre está vacío y tiene un papel de cualquier color pero en blanco sin ninguna inscripción. Esto también es un voto en blanco que no lo vamos a contar ahora sino al final por diferencia. Repasemos ahora los casos de voto nulo. Si el sobre si el sobre que abre la autoridad de mesa contiene una boleta toda rota una o varias boletas todas rotas esto se considera un objeto con lo cual es nulo esto es basura es un objeto entonces se considera nulo para todas las categorías. No intenten no dejen que alguien quiera armar rearmar esa boleta no se puede al estar roto se convierte en un objeto y es nulo para todas las categorías. Recuerden que los nulos los volvemos a colocar en el sobre y ponemos nulo para todas para todas las categorías y hacemos un piloncito con los votos nulos. Si cuando abre el sobre encuentra dos boletas distintas para la misma categoría ven que se encima para la primera y segunda categoría se encima con lo cual no queda claro a quien quiso votar este elector para las dos primeras categorías aunque si se entiende para la tercera y cuarta categoría entonces es nulo para las dos primeras categorías que no se entiende a quien quiso votar. Entonces debemos cortarlas que son nulas ponerlas en el sobre y colocarle nulo 1 y 2 nulo para la categoría 1 y 2 y lo ubico con los nulos y las boletas cortadas las ubico debajo de las enteras de ese partido si cuando abre el sobre estas categorías se ven perfectamente bien pero esta este voto para esta categoría tiene roto el encabezado eso si es nulo porque no se puede leer claramente a qué lista de qué partido es ese voto y qué categoría se está votando si no se lee si está roto o está tachado el encabezado ese voto es nulo pero este es válido entonces lo ubicamos y ponemos nulo para la categoría 4 nulo para la categoría 4 si abre el sobre por eso es importante que muestre que no queda nada y hay una boleta pero con un objeto el objeto el objeto hace nulo a todas las categorías no importa cuántas categorías votó ese elector el objeto lo hace nulo para todas las categorías entonces es nulo para todas para todas las categorías si abre otro sobre y vemos que la boleta tiene una inscripción tachaduras dibujos sobre la boleta cualquier inscripción que tenga excepto la borratina que les mostré antes lo hace nulo por supuesto que lo hace nulo para donde está escrito la categoría 3 y 4 miren ustedes no está afectada por esa inscripción entonces es nulo para la 1 y 2 pero es válido para la 3 y 4 lo colocamos y ponemos nulo para la 1 y 2 si cuando abre el sobre encontramos una boleta no oficial ¿a qué me refiero con esto? nosotros estamos haciendo un simulacro de votación en el municipio de Pilar la cuarta categoría es del partido de San Miguel las otras tres categorías coinciden por la provincia de Buenos Aires y por la nación pero la cuarta categoría no es el candidato de Pilar sino de otro municipio por lo tanto no es la boleta oficial para el candidato municipal los otros tres son válidas entonces esto lo hace nulo para la cuarta categoría que es lo que va a hacer el presidente el presidente de mesa va a cortar la cuarta categoría y va a decir que es nulo yo le voy a pedir lo otro es válido yo le voy a pedir a los fiscales de Juntos por el Cambio que recurran este voto lo propio harán los fiscales de los demás partidos si tienen un caso igual a este con su boleta no oficial ¿por qué les voy a pedir que lo recurran? porque es evidente que la intención de voto del elector está clarísima por qué partido quería votar pero evidentemente alguien que hizo fraude puso boletas falsas en el pilón de boletas en el cuarto oscuro y de buena fe el elector puso la boleta de Juntos por el Cambio en el sobre sin notar que la categoría 4 no era la del municipio entonces el presidente la va a anular pero nosotros vamos a pedir recurrirlo ¿por qué? porque vamos a argumentar llenamos el formulario para recurrir el voto que es cuando no nos ponemos de acuerdo con la calificación que dio la autoridad de mesa vamos a decir que el presidente puso nula la cuarta categoría y nosotros la consideramos válida ¿por qué? tenemos que argumentarlo tenemos que argumentar a la justicia que está clara la intención de voto del elector y que además es a todas luces un engaño a la buena fe del elector que tomó la boleta de Juntos por el Cambio sin percibir que era una boleta no oficial para ese municipio entonces va a poner el presidente de mesa recurrido para la categoría 4 y luego la justicia analizará este voto y hacemos un pilón para los votos recurridos también van a aparecer en la urna si es que lo hubo los votos de identidad impugnada que fueron aquellos electores de los cuales dudamos de su identidad sospechamos que había falseado su identidad entonces recuerdan que pusimos doble sobre al salir del cuarto oscuro el sobre de votación lo pusimos dentro del sobre de identidad impugnada le tomamos la huella digital y le hicimos firmar el sobre estos sobres de identidad impugnada estos dobles sobres de identidad impugnada no se pueden abrir en el momento del recuento de votos lo dejamos aparte porque lo hará la justicia verá si ese elector era verdadero o no lo mismo sucede con los votos del comando electoral recuerden que algunos integrantes de la fuerza de seguridad están empadronados en esa escuela tienen permiso para votar en la escuela que estamos fiscalizando pero ese voto no lo podemos computar para esa mesa sino que lo hará la justicia para el municipio donde vive o figura en su DNI el personal de la fuerza de seguridad estos dobles sobres también del comando electoral no lo podemos abrir a la hora del recuento de votos por lo tanto como lo hará la justicia lo ponemos en un piloncito aparte y ya tenemos todo listo para hacer el recuento y anotar los cómputos en el certificado de escrutinio una vez que ya tenemos todos los votos acomodados sobre la mesa y calificados en válidos nulos recorridos identidad impugnada y comando electoral comenzamos el conteo de votos para completar el certificado de escrutinio lo primero que debemos hacer es contar las boletas enteras de cada partido y luego le sumamos las cortadas para cada categoría recuerden que siempre contamos por categoría y son cuatro categorías las que se votan en una elección legislativa como la del 2021 el primer partido que figura es el partido federal ya habíamos contado las boletas enteras y es práctico ponerle el número porque ahora estamos manejando números chicos porque es un simulacro pero van a ser mucho más grandes los números del conteo es importante ponerle la cantidad de boletas enteras para cada partido arriba teníamos una entera del partido federal y ninguna cortada para las dos primeras categorías por lo tanto tenemos un voto pero ponemos 0 0 1 para la primera categoría y lo mismo para la 2 categoría 2 001 pero como tenemos una entera o sea para todas las categorías de ese partido tenemos una cortada que es para la categoría 3 y 4 entonces tenemos una entera más una cortada son dos para la categoría 3 y 4 una vez que ya terminamos el partido federal lo ponemos en la urna luego viene el partido humanista y tenemos una sola boleta que tiene dos categorías porque no presenta ese partido otras categorías por eso es que dice no usar para la 3 y 4 entonces tenemos un solo voto para la categoría 1 y 2 0 0 1 0 0 y va a la urna y va a la urna el frente de izquierda contamos las boletas enteras y teníamos dos boletas enteras o sea dos votos para todas las categorías para la primera categoría no tenemos ninguna cortada entonces son dos votos para la primera categoría y para la segunda porque la cortada es para la 3 y 4 entonces tenemos dos para las dos primeras categorías 0 0 2 0 0 2 y para la tercera y cuarta tenemos dos de las enteras más una cortada tenemos tres votos 0 0 3 0 0 las boletas contadas van a la urna luego viene junto por el cambio contamos las boletas enteras y tenemos seis boletas enteras como vamos a contar la primera categoría tenemos seis para la primera y dos más cortadas tenemos ocho para la primera categoría para la segunda categoría tenemos seis enteras y dos para la segunda categoría o sea ocho también para la segunda categoría para la tercera categoría tenemos seis enteras y contamos uno dos tres seis y tres nueve para la tercera categoría y para la cuarta categoría tenemos las seis enteras nueve con las cortadas y una más diez para la cuarta categoría cero diez las boletas contadas van a la urna y luego tenemos el frente de todos y tenemos las enteras que son cuatro ya las contamos y son cuatro enteras cuatro para todas las categorías y para la primera no tenemos ninguna cortada entonces son cuatro para la primera categoría lo mismo sucede con la segunda categoría no tengo boletas cortadas para la segunda categoría también son cuatro para la tercera categoría tengo uno y dos más cuatro enteras tengo seis y lo mismo sucede con la cuarta categoría tengo dos más las cuatro enteras seis las boletas contadas van a la urna luego tengo consenso federal que tengo con sólo presenta dos categorías la tres y la cuatro y tengo un solo voto para ambas categorías cero cero uno cero cero uno las boletas contadas van a la urna y el partido vecinal que presenta sólo candidato para la categoría cuatro tenemos un solo voto para la categoría cuatro ahora una vez que completé los cómputes por categoría para cada partido político que se presenta a la elección tenemos que hacer el total para cada categoría sumamos uno dos y dos cuatro y ocho doce y cuatro dieciséis cero dieciséis el total para la primera categoría para la segunda uno dos cuatro doce y cuatro dieciséis cero dieciséis para la tercera categoría dos y tres cinco y nueve catorce y seis veinte y uno veintiuno cero veintiuno para la cuarta categoría dos cinco quince veintiuno veintidós veintitrés veintitrés votos para la cuarta categoría luego los votos nulos y teníamos el piloncito de los votos nulos vamos a contar para la primera categoría tenemos uno dos este no porque para la categoría cuatro tres porque era para todas y cuatro porque era para todas cuatro votos nulos para la primera categoría lo mismo sucede con la dos para todas para todas unidos cuenta unidos cuenta son cuatro nulos para la categoría dos para la categoría tres solo cuentan la de todas o sea dos votos para la categoría tres nulos y para la categoría cuatro cuentan la de todas dos y nulo para la cuatro tres los votos nulos van a la urna luego tenemos los votos recurridos los que no nos pusimos de acuerdo con la autoridad de mesa y tenemos un solo voto recurrido para la categoría cuatro entonces ponemos cero para la categoría uno cero 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 para la categoría dos cero 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 para la categoría tres y cero cero uno para la categoría cuatro los votos recurridos los votos recurridos recuerden que van al bolsín es el sobre transparente donde ponemos todo lo que tiene que rever la justicia electoral luego vienen los votos de identidad impugnada los votos de identidad impugnada se cuentan para todas las categorías porque no los podemos abrir y teníamos dos votos de identidad impugnada son dos votos para todas las categorías cero cero dos cero cero dos cero cero dos cero cero dos los votos de identidad impugnada como lo va a tener que resolver la justicia también van al bolsín y luego vienen los votos del comando electoral como tampoco los podemos abrir se computan para todas las categorías tenemos un solo voto del comando electoral para todas las categorías cero cero uno cero cero uno cero cero uno cero cero uno y lo mismo para la cuarta categoría y ahora los votos en blanco lo del comando electoral por supuesto como lo resuelve la justicia también va al bolsín ahora vamos a contar los votos en blanco por diferencia sumamos los totales 16 más 4 20 22 23 y se resta a la cantidad de sobres que eran 33 entonces 23 33 menos 23 son 10 votos en blanco para la primera categoría y contamos los totales de la segunda categoría 16 más 4 20 22 23 33 que es la cantidad de sobres menos 23 también me da 10 votos en blanco para la segunda categoría la tercera categoría 21 23 25 26 33 menos 26 son 7 votos en blanco para la tercera categoría y para la cuarta categoría sumamos los totales 23 26 27 29 30 33 menos 30 son 3 votos en blanco para la cuarta categoría luego sumo todos los totales y obviamente me tiene que dar el mismo número que la cantidad de sobres que había en la urna sumamos 16 20 22 23 y 10 33 para la primera categoría y lo mismo debe suceder en las demás 16 20 22 23 y 10 33 0 33 para la cuarta 21 23 25 26 y 7 33 y para la cuarta 23 26 27 29 30 y 3 33 y así terminamos de completar el certificado de escrutinio una vez completado el certificado de escrutinio el fiscal ya tiene completo su certificado es la autoridad de mesa quien tiene que completar tres documentos dos actas y un telegrama con los mismos cómputos que llenamos entre todos en el certificado de escrutinio una de las actas una vez que está completa por la autoridad de mesa firmada por los fiscales presentes y le sacamos la foto va a la urna el otro acta del mismo modo completo firmado por la autoridad de mesa y los fiscales de mesa va al bolsín que después el personal del correo lo va a cerrar con un cierre y le va a poner un candado y el telegrama completado y firmado por la autoridad de mesa y los fiscales presentes va en la mano el personal del correo la urna se cierra una vez que incluimos el acta de escrutinio los sobres vacíos y las boletas contadas y los votos nulos se le pone la faja ahora sí tapando la ranura y firmamos la autoridad y los fiscales presentes y le damos al personal del correo la autoridad le deberá entregar la urna fajada el telegrama en mano y el bolsín nuestro certificado de escrutinio tiene que estar completado con tres cifras exactamente igual al que hicimos entre todos pero no tiene ninguna validez si no está firmado debajo por la autoridad de mesa y el suplente si es que lo hubiera y tiene que estar firmado por nosotros abajo al pie y por al menos un fiscal de otro partido político que está presente nosotros vamos a tener como fiscales que firmarle el certificado de escrutinio a otros fiscales no firmes nada que no tenga exactamente los mismos cómputos y todos los casilleros completados con tres cifras para que no pueda ser fraguado luego una vez que corroboraste que ese certificado del otro fiscal está exactamente igual al tuyo le firmás tu firma aclaración DNI y el número de listas por el que fuiste fiscal en el reverso pondrás tus datos personales nombre y apellido DNI y tu celular para entregar tu certificado de escrutinio completo al director técnico al encargado de escuela al que organizó todo tu equipo de fiscales o directamente lo vas a llevar al búnker de tu partido político y pudimos ver todos claramente espero que haya sido muy claro y muy didáctico para que todos sean expertos en el recuento de votos es el momento más importante insisto de la votación porque es donde queda plasmado la realidad de lo que sucedió en la urna y de ustedes depende que gane el partido que más votos tiene por eso la importancia del fiscal el fiscal es importantísimo necesitamos que en todas las ciudades del país haya fiscales ciudadanos comprometidos como con ustedes sino lo que se llena en los documentos lo que se completan en las actas de escrutinio y en el telegrama es lo que quiere la autoridad de mesa y si la autoridad de mesa es un un trucho o sea o es tiene una ideología y está está decidido a hacer trampa pondrá los cómputos que quiera si no hay un fiscal para custodiar que eso se haga bien esto es así de grave gana el que esté escrito en los cómputos en el telegrama de escrutinio lo que complete el presidente les propongo ver solamente una placa para que repasen y les quede grabado y cuando lo vean en youtube también les quede escrito que yo sé que hay muchos que toman nota un repaso rapidísimo de los votos válidos los votos nulos los votos blancos ¿no? ahí lo clasificamos en dos placas recuerden que los votos válidos son la boleta oficial la boleta oficial que puede tener una borratina que es cuando está tachado un nombre puesto otro nada más o dos dos o más boletas iguales para una misma categoría si hay dos o más boletas iguales para una misma categoría se queda una sola se computa una sola boleta para esa o esas categorías los nulos los casos de nulos son la boleta no oficial la boleta toda rota o destruida la boleta oficial pero con inscripciones excepto la borratina o sea carteles inscripciones tachaduras eso hace nulo esa categoría y dos o más boletas distintas para una misma categoría hay que aplicar el sentido común si hay dos boletas distintas de distinto partido para una misma categoría no nos queda claro por qué quiso votar el elector con lo cual es nula para esa o esas categorías la boleta sin encabezado la boleta donde no se lee por tachadura o porque está roto el nombre del partido o lista y la categoría que se vota esa categoría o esas categorías son nulas y obviamente también el último caso de voto nulo es cuando hay un objeto extraño cualquiera sea el objeto anula para todas las categorías el voto no importa cuántas categorías haya votado el elector ese objeto hace nulo el voto para todas las categorías y los votos en blanco son si hay un sobre completamente vacío un sobre con algún papel sin ninguna inscripción y obviamente la categoría faltante si hay un sobre con tres categorías boletas para tres categorías esa cuarta categoría será en blanco pero no es en el momento del recuento que contamos los blancos sino al final del certificado de escrutinio por diferencia eso es al menos lo que yo les recomiendo es lo más fácil y es unívoco recuerden que hago mucho hincapié en los votos en blanco porque el que es tramposo el que va a una elección para hacer trampa para amedrentarte para decirte cosas que no son para embarullarte por eso quiero que nos tomamos el trabajo de hacer esos dos videos la clase pasada y esta que como ustedes vieron es mucho más sencilla la elección general es mucho más sencilla porque son muchos menos muchas menos filas muchos menos cómputos porque queda una sola lista por partido pero los votos en blanco vas a encontrar mucho tramposo que te va a querer decir que el voto nulo es blanco ¿por qué te quieren hacer esto? primero porque no tienen la menor idea de cuando un voto es nulo la mayoría de esos patoteros que vas a encontrar a la hora del recuento a montones en todas las escuelas del país esos en general no saben nada de la ley lo único que saben es darte miedo opinar embarullarte hablarte en voz alta y vos tenés que estar muy fuerte muy firme con los conocimientos ¿por qué te quieren decir que los nulos son blancos? primero porque no saben la ley y segundo porque conviene porque al partido que mayor porcentaje de votos saque en el total se le distribuye también en ese mismo porcentaje los votos en blanco si un partido saca el 45% de los votos pues el 45% de los votos blancos irá para ese partido ¿te das cuenta porque es un negocio hacerte que muchos votos sean blancos? por eso es que no lo permitas una cosa son los votos nulos y otra cosa son los votos blancos y por eso recomiendo contarlos al final los blancos porque mueven la aguja los blancos y además porque cuando te los quieren hacer contar en el momento cuando los vas sacando cada sobre tendrías que ir haciendo con palote los votos en blanco con lo cual después es muy confuso empieza una discusión tremenda cuántos votos blancos había y una discusión sin sentido eso lo hacen para que termines contando mal entonces te recomiendo que lo hagas tal cual como lo vimos en el video de esta clase y de la clase anterior estos tres tipos de votos van a la urna los sobres vacíos y los votos válidos y los nulos en la otra placa vamos a ver los otros tipos de votos que hemos visto en el video que son los recurridos ojo que hay muchos fiscales y mucha gente que confunde los recurridos con los impugnados no tiene nada que ver los recurridos son los que al momento del recuento de votos no nos ponemos de acuerdo con la calificación que le da la autoridad de mesa entonces esa discusión como no nos ponemos de acuerdo y ambos tenemos argumentos sólidos para decir si es nulo o válido se hace un formulario como les mostramos en el video y van al bolsín los recurridos se originan suceden al momento del recuento de votos en cambio los votos de identidad impugnada es cuando desconfiamos que el elector no sea el que vino con ese DNI ¿se acuerdan? eso sucede los de identidad impugnada y los del comando electoral son votos que suceden durante la votación y que llegaron a la urna con un doble sobre identificados esos sobres dobles identificados no los abrimos y van también al bolsín estos son los tres tipos de sobre de votos que van al bolsín porque los debe dirimir la justicia electoral ese era el repaso importante y esta es la clase final con respecto al conteo por eso es que quería dejar todo bien clarísimo para que ustedes sean expertos en el recuento de votos y que lo puedan transmitir no alcanza hoy somos 118 fiscales reunidos un poco menos que las otras capacitaciones igual hay muchos que me escribieron que lo van a ver por YouTube porque por algún motivo no pudieron estar somos unos cuantos fiscales activos pero les aseguro que no alcanza no alcanza necesitamos que cada escuela en cada ciudad de la Argentina tenga al menos un fiscal si vos sos solo un fiscal te recomiendo que no pierdas la esperanza si es una ciudad donde no conseguiste motivar a nadie no dejes de ser fiscal y seguramente para las generales vas a tener más fiscales que para las PASO y para el 23 vas a tener tu equipo formado vos solo podés acercarte al partido porque necesitas que el partido te expida el poder pero anda a fiscalizar y a la hora del recuento de votos irás cuarto oscuro por cuarto oscuro te repartirás en mil obviamente vas a ser un fiscal general no te vas a sentar en una mesa si vos sos solo en tu escuela vos solo estás cuidando la república no dejes de ir aunque estés vos solo eso quiero transmitirle aunque vos seas el único fiscal en esa escuela basta por lo menos es más que si no hubiera ningún fiscal entonces te vas a quedar de fiscal general y vas a ir viendo que en todas las mesas se cumpla la normativa y se respeten los derechos de todos los electores y a la hora del recuento irás a la mesa más complicada o un rato a cada mesa pero no dejen de fiscalizar y sumen más fiscales quiero que que entendamos entre todos todos lo sabemos a veces es difícil verbalizarlo porque decir algo otra vez tan grave cuesta porque es tanto lo que nos sucede que agregar una cosa más pero también entiendo que por negarlo no es que no existe recuerden esto que es gravísimo dramático pero es para tomar conciencia de la importancia que es fiscalizar y de la importancia de estas elecciones hay muchos argentinos que subestiman la elección legislativa y es sumamente importante no tenemos por qué condenarnos a vivir cuatro años con este gobierno autocrático y populista que atropella la república que no les importa nada entonces no tenemos que condenarnos a vivir cuatro años entonces la herramienta democrática y pacífica son las elecciones legislativas ¿por qué? porque ganando las elecciones legislativas evitando el fraude porque no solo porque votemos en un 50% a la oposición a este gobierno ganamos porque necesitamos que los presidentes de mesa pongan la realidad de los votos o sea no alcanza con que vayamos a votar tenemos que ir a fiscalizar eso ya lo entendimos pero ¿por qué necesitamos ir todos a votar y fiscalizar para que sea la realidad de lo que pasa en las urnas en una elección legislativa? justamente para que el oficialismo no tenga mayoría en ambas cámaras ya la tiene en el Senado de la Nación y maneja la legislación y atropella las instituciones como quiere porque tiene la mayoría automática le cuesta un poco más en diputados pero como habrán escuchado estos últimos 15 días estamos a 7 votos a 7 votos muy comprables muy comprables de perder la república con lo cual si no entendemos la gravedad de lo que estamos viviendo los argentinos no existe el 2023 no tendremos 2023 porque para el 2023 si perdemos las elecciones y no fiscalizamos las elecciones del 21 no tendremos república para el 23 ni sabemos si podemos ir a votar entonces así de dramático y de importante son estas elecciones legislativas los argentinos los argentinos en conjunto tenemos que entender la importancia de las elecciones legislativas siempre las hemos subestimado y no entendemos que si no gobierna solo el poder ejecutivo y la república justamente es eso que gobiernen los tres poderes para que ninguno sea autoritario ¿no? y que destruya todas las libertades y derechos de la constitución entonces tomemos conciencia y llegamos sumando fiscales armen su grupo de familia amigos vecinos capacítenlos invítenlos a ver los videos de YouTube y todos aunemos esfuerzos para defender la patria que realmente nos necesita simplemente ahora quiero compartir una placa para que recuerden cuáles son las funciones de los fiscales en el escrutinio nosotros vimos en clases anteriores las funciones de los fiscales durante la votación ahora quiero que compartamos que es un resumen del video que hemos visto las funciones de los fiscales tanto el fiscal de mesa como el fiscal general durante el escrutinio del recuento de votos ¿no? controla y supervisa al presidente en el conteo de votos somos nosotros los que cuidamos y controlamos que la autoridad de mesa haga lo que tiene que hacer y complete los documentos con la realidad de lo que sucedía adentro de la urna ¿qué hacemos también los fiscales? completamos el certificado de escrutinio que es el documento que va en todo caso en el escrutinio definitivo va a contrarrestar si fue falseado el telegrama pero si no hay certificado de escrutinio de un fiscal no hay manera de confrontar al documento que completó el presidente de mesa así de grave es recuerden lo que les dije en alguna de las primeras clases ese mito que muchos argentinos creen que las urnas se vuelven a abrir en el escrutinio definitivo nunca más se abren las urnas solo en ese momento a las 18 horas cuando termina la elección el día de la elección y nunca más se abre lo que vale es el documento que completó la autoridad de mesa ¿qué hace también el fiscal una vez que completó el certificado de escrutinio? hace firmar ese certificado a la autoridad de mesa y como mínimo a un fiscal del otro partido si no lo podrías haber fraguado vos el certificado de escrutinio por eso es que necesita como mínimo la firma de la autoridad de mesa y un fiscal más de otro partido también que tenemos que hacer como fiscal es firmar los documentos que completó los tres documentos que completó la autoridad de mesa las dos actas y el telegrama lo completamos si tiene perfectamente no firmes sin mirar no confíes en la autoridad de mesa ciegamente controla que los documentos sean los mismos que los tuyos y sacale fotos a los documentos que del presidente de mesa a las dos actas y al telegrama para tener otro respaldo de los documentos que en ese momento se firmaron en el cuarto oscuro luego que hacemos entregamos el certificado de escrutinio completo y firmado junto a las fotos a nuestro encargado de escuela nosotros llamamos a encargado de escuela o director técnico a ese fiscal que nos convocó a ese fiscal que nos organizó es un fiscal general el que maneja nuestro equipo de fiscales aclaro esto porque mucha gente en la auto evaluación muchos fiscales que completaron la auto evaluación que confeccionamos y subimos a youtube confunden el encargado de escuela con el delegado de la junta electoral que no es ni más ni menos que el director o vicedirector de la escuela pero se llama delegado ese representante de la escuela nosotros llamamos encargado de escuela o director técnico al fiscal de nuestro partido que organizó ese equipo de fiscales en esa escuela ¿qué hacemos también? fiscalizamos la carga de datos esto es fundamental y lo vamos a ver en la próxima clase es muy importante esto porque si bien nosotros completamos el certificado de escrutinio pero no vamos y fiscalizamos cuando cargan en el correo el telegrama lo cargan a la base de datos unificado del país entonces no sirve de nada tampoco ¿está bien? ¿cómo vamos a fiscalizar? lo vamos a hablar en la clase que viene recuerden que lo que nos respalda para fiscalizar la carga de telegramas al sistema a la base de datos general es el artículo 106 en el 2019 se incorporó el escáner en algunas escuelas en el gobierno anterior se incorporaron algunos escáner en las escuelas eso era grandioso porque fiscalizabas dentro de la misma escuela la carga del telegrama el telegrama se cargaba in situ inmediatamente lo entregaba al presidente y vos ponías dos fiscales generales a controlar que el empleado del correo cargara exactamente el mismo telegrama y era fabuloso yo creería que no van a existir más los escáner en esta elección porque al oficialismo no le conviene la transparencia con lo cual como reza el artículo 106 del código electoral tenemos que prepararnos para hacer la fiscalización de datos ¿qué significa esto? tenemos que mandar fiscales generales a custodiar el telegrama y la urna hasta la sede del correo acá en Pilar por ejemplo son tres sedes de correo una en Derqui otra en Pilar Centro y otra en Delviso son tres sedes de correo a donde se llevan las urnas y los telegramas deberemos tener nosotros un grupo de cuatro fiscales generales que vayan a cada sede del correo y que carguen exactamente bien los telegramas y por último ¿qué hacen los fiscales? participar del escrutinio definitivo esto es mucha alguna novedad para muchos fiscales el escrutinio definitivo se hace unos días después de la elección se cita por ciudad es generalmente en la capital de cada provincia en Buenos Aires se hace en La Plata y tienen que venir todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires tienen que dirigirse a La Plata cuando son citados son citados por orden alfabético cuatro o cinco ciudades el mismo día y ahí es donde venís el equipo del partido político y algunos fiscales por eso vos podés participar pedile a tu partido político que te interesa participar del escrutinio definitivo es una experiencia maravillosa como fiscalizar también pero ser parte del escrutinio definitivo te aseguro que es una experiencia muy buena que es ahí donde vas a ver cada certificado de cada fiscal de cada mesa en toda tu ciudad como ahí se contrapone al telegrama que completó el presidente y si fue fraguado ahí podés vos revertir esa situación de fraude así que está en vos poder participar del escrutinio definitivo y que el partido político tu referente con quien fuiste trabajando todo este tiempo te permita ir al escrutinio definitivo esto es todo lo que quería compartir con ustedes referente a la última etapa del acto eleccionario que es el conteo el recuento de votos o lo que llamamos escrutinio provisorio y ahora quiero dedicar un minutito a comentarles como noto en la actualidad se está ya escribiendo el protocolo preliminar que se va a poner se va a aplicar en las próximas elecciones cosa que nos nos importa a todos los fiscales cómo se va a comprobar estos son los puntos más importantes de este protocolo que todavía no está aprobado pero que están escribiendo y consensuando la justicia electoral y el gobierno nacional ¿qué es lo primero que se va a hacer? insisto no está aprobado pero es muy probable que sea muy similar a este protocolo que quiero compartir hoy con vos para que estemos preparados para lo que viene se va a crear la figura del facilitador sanitario ¿quién es el facilitador sanitario? es un soldado o un gendarme un integrante del comando electoral que va a hacer que se cumplan los protocolos establecidos para el día de la elección es el que va a decir esto no esto sí espere acá haga lo siguiente ¿no? ese se llamará tendrá el nombre de facilitador sanitario ¿cuál es la otra medida que se va a tomar? que se van a crear más lugares de votación siempre fueron 15.000 ahora van a ser 19.000 esto ¿qué nos nos puede modificar a nosotros? es que seguramente se cambie tu lugar de votación si vos votaste históricamente en una escuela es probable que pueda cambiar eso no más ni menos que eso otra medida que se va a tomar y esto es beneficioso para los fiscales que el máximo de mesas por escuela sea 8 en ese punto es beneficioso ¿por qué? porque una escuela de más de 8 mesas se hace muy difícil de fiscalizar pero por otro lado necesitamos más fiscales porque al haber más lugares de votación necesitas más fiscales para todos esos lugares extras que se van a crear en esta elección y todas las escuelas tienen que tener ventilación cruzada con lo cual ya te voy avisando que vas a necesitar mucho abrigo lleva el doble de abrigo de lo que has llevado a otras elecciones porque al tener todo abierto vamos a tener más frío pero nada de eso nos va a amedrentar para poder fiscalizar estas elecciones luego con respecto a los electores a los votantes van a tener que hacer fila fuera de la escuela manteniendo una distancia de dos metros entre un y otro lector y no van a poder asistir con acompañante no van a poder asistir con los hijos ni va el señor y la señora que la acompaña no cada elector tiene que ir de forma individual excepto si fuera un discapacitado que necesita el acompañante ¿esto nos beneficia? sí nos beneficia a los fiscales porque no van a poder llenarte la escuela de votantes que muchas veces están pagos para hacer alborotos para confundirte para ponerte nervioso así que mientras el facilitador sanitario mantenga a los electores afuera de la escuela eso nos va a beneficiar a los fiscales para trabajar mucho más tranquilos y no entrar con acompañantes también facilita porque eso que entran con los chicos y todo son sospechosos de robar boletas en el cuarto escudo así que en eso estamos mejor los fiscales vamos a estar mejor este punto es bastante discutible pero en principio no permitirían que el elector le entregue el DNI a la autoridad de mesa y mucho menos a los fiscales solo podría mostrarlo y tiene que llevar su lapicera propia no puede el presidente darle la lapicera para que firme en el padrón va a tener que llevar su lapicera esto seguramente se va a discutir un poco porque es necesario muchas veces que el fiscal vea el DNI y si no ¿qué tengo para decirte en este punto? si se llega a aprobar este protocolo vos tenés el derecho de que te lo muestre bien cerquita para poder verlo como vos necesitas ver el DNI ¿sí? así que el elector tendrá que tener paciencia y mostrar al fiscal que lo solicite y nosotros siempre lo vamos a solicitar ver con detenimiento para que sea el ejemplar que figura en el padrón o uno posterior y que sea el número de documentos coincida con la edad más o menos que tiene el votante y bueno ver si es una identidad para impugnar o no una identidad real después dice este punto es fundamental y quiero detenerme en este especialmente no se tomará la temperatura ¿viste cómo hacen en muchos shoppings en muchos negocios que te toman la temperatura que personalmente no tiene ningún sentido tuve COVID y nunca tuve fiebre o sea no es una condición sine qua non para tener COVID o sea nada yo creo que eso no significa nada tener fiebre y a lo mejor es porque tenés la muela infectada o sea pero esto está viendo la justicia electoral junto con el gobierno pero lo que me interesa es esto que lo transcribí textual a cómo lo escribió la justicia electoral en este boceto de protocolo dice no se tomará la temperatura para priorizar el derecho a votar leamos con detenimiento este párrafo no toman la temperatura para no discriminar porque vos tenés derecho a votar por sobre cualquier otra cuestión entonces en este mismo punto es el que nosotros vamos a argumentar para cualquiera que quiera hacer trampa de este gobierno para que no podamos fiscalizar vamos a tener que tenemos el derecho de ejercer nuestro derecho a fiscalizar así que este punto está atado a nuestro derecho a fiscalizar o sea que ninguna cuestión podría nosotros prohibirnos fiscalizar como a ningún ciudadano se le puede prohibir votar justamente esto está escrito por la justicia electoral y como van a priorizar el derecho a votar van a tener que priorizar el derecho a fiscalizar los mayores de 60 años electores mayores de 60 años van a tener prioridad en las primeras horas de votación entre las 8 y media y las 10 y media de la mañana pero además se supone por este texto que cualquier elector mayor de 60 años va a tener prioridad en la fila y seguramente el facilitador sanitario lo hará entrar primero sin hacerle hacer la fila afuera para que no tome frío y no corra riesgo que son justamente un grupo etario de riesgo y este párrafo es bastante confuso lo puse tal cual es discutible veremos cómo termina siendo dice el gobierno nacional no vacunará a las autoridades de mesa se encargará cada provincia y hay una frase bastante confusa que dice el estado no se involucra rarísimo porque el estado somos todos pero bueno así está escrito el protocolo provisorio con esto con este último párrafo me quedan serias dudas cuando el gobierno nacional dice no voy a vacunar que se encargue cada municipio y cada municipio le pedirá a la justicia distrital de esa provincia que provea las vacunas si alguien quiere ser vacunado con esto hay mucha discusión yo lo que quiero transmitirle es tranquilidad a todos ustedes porque uno como ciudadano libre y porque la constitución lo avala puede incluso decidir no vacunarse uno no está obligado a vacunarse así que la decisión es de ustedes si quieren fiscalizar si quieren vacunarse o no pero recuerden ese párrafo importantísimo que todos tenemos el derecho a fiscalizar las autoridades de mesa es un caso especial porque las autoridades de mesa son obligados a fiscalizarse ¿entienden? no es como nosotros que somos voluntarios y estamos ejerciendo nuestra libertad y el derecho a fiscalizar la autoridad de mesa como está nombrada por la justicia electoral está obligada a hacerlo entonces ese es el otro punto que quería hablar con ustedes la justicia electoral decidió adelantar porque lo hace un mes antes normalmente lo hace un mes antes lo va a hacer ya para estos días nombrar los presidentes y suplentes de cada mesa ¿para qué? para darle tiempo a vacunarse ¿está? entonces les va a dar tiempo a vacunarse porque el gobierno por ese párrafo que les digo no va a hacerse cargo entonces si la autoridad de mesa creo yo que con el telegrama de nombramiento va a poder exigir que le den la vacuna esto también es muy importante y quiero compartirlo con ustedes ya está abierto el registro público de postulantes voluntarios para la autoridad de mesa todos los que tengan la voluntad de ser presidente de mesa autoridad de mesa pueden registrarse voluntariamente en ese link les doy tiempo para que lo copien es importante todos los que no estén afiliados a un partido político se pueden presentar pueden sacarle una foto si quieren para que les quede el link les sacan una foto y ya les queda en su whatsapp todos los que tengan la voluntad de ser autoridad de mesa y yo ya desde ya se los agradezco les agradezco si muchos de ustedes se anotan como presidente como autoridad de mesa no siempre te llaman no siempre te asegura que te llaman pero es muy probable que en provincias o ciudades donde se necesitan muchas autoridades de mesa más que la edad para ser autoridad de mesa según el código electoral es de 18 a 70 años y la justicia ya anticipó que lo va a reducir a 60 años aproximadamente entonces van a necesitar muchas autoridades de mesa entonces seguramente esta vez para esta elección se va a echar mano a este registro de autoridades de mesa voluntarios y no nos puede pasar mejor cosa que un fiscal preparado honesto transparente que esté bien capacitado para todo el acto electoral sea realmente una autoridad de mesa cuando a ustedes y a alguno de ustedes sin haberse anotado les llega el telegrama de autoridad de mesa bendígalo es una alegría para todos y si alguno de sus amigos familiares conocidos es nombrado autoridad de mesa y tiene miedo tiene miedo porque no está capacitado pues preparalo vos porque no nos puede pasar mejor cosa insisto que una persona honesta y transparente sea autoridad de mesa por último quería comentarles un hecho de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires para los que vivimos en la provincia de Buenos Aires aumentó milagrosamente el padrón de extranjeros en un 25% esto es más de 820.000 votantes extranjeros ¿por qué? uno ya sospecha de todo pero hay datos que corrobora esto para que se den una idea el oficialismo gana abrumadoramente en las escuelas donde votan los extranjeros por ejemplo en las PASO en las elecciones primarias de 2019 el gobernador actual de la provincia de Buenos Aires logró el 65,4% de los votos ¿esto por qué es? porque siempre la población de extranjeros residentes es muy vulnerable en la Argentina y se atropellan sus derechos con mucha facilidad este es un dato triste de la realidad pero esto es así están haciendo cosas desesperadas para aumentar el cupo de votantes que ya saben que por gran mayoría los votan a ellos eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes de las notas de actualidad que debemos estar informados para prever la situación y estar informados de lo que sucede en relación a toda la elección primaria y la elección general ya para despedirnos esto es todo lo que quería compartir con ustedes quiero que recuerden que tenemos subido a YouTube todas las clases esta clase se subirá a fin de la semana o sea para jueves o viernes de la semana entrante pero están las seis clases anteriores ya están en YouTube mírenlas recomiéndenlas a sus amigos a su familia vayan sumando fiscales los necesitamos a todos muchos más de los que somos ahora y también tienen una auto evaluación la primera que son de las tres primeras clases para que ustedes refuercen los conocimientos y vean si están bien preparados y van a recibir por mail las respuestas correctas o incorrectas y después vamos a subir un video y vamos a responder todas las dudas que surgen de las auto evaluaciones ya vamos a subir en estos días en breve la segunda auto evaluación que es de la clase cuatro cinco y seis bueno no me queda más para decirles que gracias gracias por ser un fiscal activo gracias por el compromiso que asumieron gracias por ser los fiscales de la república la patria nos necesita la patria nos necesita y nos necesita juntos y activos la patria la patria Gracias.